Y no me tires así siempre en esta dirección, cuando yo te diga, no de golpes, sino con fuerza, tira, tira, a ver si puedes, si puedes, ¿por qué? Porque me falta el malnutismo animal, y me doy así, cuando te ríe a chiquilla y quedaba contigo. Una cajita de esta de Juanola y Siena Diversidad, mira, vamos a otro lugar. Vale, día 1, atardecer, día espectacular, grabando con toda esta gente aquí. Y Fanta Juancho, que se ha escondido, se ha escondido Fanta Marisa. Se ha escondido, se ha escondido, luego lo veis. Y, bueno, primer día de grabación, espectacular. Es que me he quedado sin palabras, muy guay. Os va a gustar, os va a gustar muchísimo. Ven, ven, Juanlu. Declaraciones de Juanlu. Este primer día, este primer día. Un primer día estupendo, y los que quedan y los que quedan. Bueno, pues ya estamos descansando, ha terminado el primer día de grabación. Y ha sido un exitazo. Por fin he conocido a Juan Tamariz, y a Eric Nitt, y a Caluis, y a Riobó, y un montón de gente que había ahí, y pues que... Bueno, ya lo habéis visto en el vídeo antes. Una pasada, una pasada. Un día fantástico. Solo me queda decir que ojalá mañana sea tan genial como hoy. Bueno, pues nada. Buenas noches. Te salirá, ¿mo? Ya. Gracias. Chao. Ya.